¡Suscríbete al canal! Creo que obviamente que todos los equipos que van al Juego Olímpico van con el mismo sueño y la misma ilusión. Y creo que este sistema de cuartos de final le abre la posibilidad a muchos más equipos que antes por ahí se veían un poco más relegados. Entonces obviamente esto abre más el juego, estoy seguro de que va a haber algún equipo sorpresa en semifinales. Y bueno, si hacemos las cosas bien ojalá que nos toque ser a nosotros. Creo que en los últimos dos, tres años este grupo creció mucho. Por suerte los resultados acompañaron. Que a veces juegas bien o entrenas muchísimo y los resultados no acompañan y la verdad que es un bajón. Y por suerte tuvimos ese tercer puesto en el Mundial que nos dio un envión fuerte. Para encarar todo con un poco más de confianza, más de confianza en nosotros mismos. Que la verdad que nos sirvió, después en las World League jugamos muy bien. Y la verdad que crecimos mucho en estos dos años, así que espero que el punto culmine sea en Río. Preparando detalles del juego contra Holanda, que es un equipo muy difícil, que contragolpea muy bien. Te espera, te da espacios y cuando recuperas salen corriendo muy rápido. Así que hay que tener paciencia, no perder la pelota en lugares claves. Y sobre todo en las defensas, volver rápido y no juntar mucha gente en la pelota. Creo que vamos a ir partido a partido. Me parece que primero hasta Holanda, que obviamente ya lo conocemos bastante. Los últimos partidos nos complicó mucho encontrarle la vuelta. Así que esperemos que esta vez encontrarle sus puntos débiles y obviamente poder lastimarlos y sacar un buen resultado. Después iremos viendo cómo sigue el grupo y ir de partido a partido y ir viendo cómo va.